Quiero contar una historia que sucedió hace 15 años y marcó mi vida. Para los que no me conocen, soy cineasta, hago películas. Mi primer proyecto de cine pro vida, una película que ha cambiado la vida de muchas personas, incluyendo la mía, titulada Vela. Yo me encontraba en Miami presentando la película, para no hacer el cuento largo. Uno de los amigos estaba ahí en la audiencia, unas semanas después me llama y me dice Eduardo, tenemos un amigo en común, yo sé que no lo ves desde hace 6 años, pero fíjate que está pasando por una situación complicada. Él y su novia están embarazados y mañana, muy temprano, 8 de la mañana, tienen cita para abortar y no hay quien los pare. Ella quiere tener a su bebé, pero bueno, él no está preparado, le está yendo muy bien en su carrera musical. El tema es que ya tomaron la decisión. El aborto está en la mesa, es una opción y mañana van a poner en práctica esa opción. Entonces, después de ver tu película Vela, pues tu personaje José me inspiró a llamarte, a pedirte de favor que le llames y los convenzas a que no lo hagan. Una llamada complicada porque tenía 6 años sin hablar con este amigo. Me armé de valor y le marqué. Una de la mañana, yo estaba en Los Ángeles, él estaba en Miami, imagínense, una de la mañana, unas horas antes de ir a la clínica a abortar. Y le dije a mi hermano, Raymond me llamó, me contó tu situación, sé que estás pasando por un momento difícil, no estoy aquí para juzgarte, al final del día tú vas a hacer lo que se te pegue a la gana, pero escúchame un segundo. Y por dentro yo no sabía qué decirle y en eso pensé en la madre Teresa de Calcuta y una de sus frases me inspiró y le dije, hermanito mío, si tú no quieres a tu bebé, dámelo a mí, yo te lo cuido, yo te lo adopto. Segundos en silencio, se me hicieron una eternidad, yo por dentro me decía, ay, 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 ya soy papá. Le mandé un video, vio el video, me llamó nuevamente y llorando me decía, acabo de ver el video Eduardo y lo que me dijiste, el bebé no tiene la culpa, ¿verdad? El bebé no tiene la culpa mientras lloraba. Acabamos de ver el video también con mi novia y estamos llorando. Cancela la cita, les dije. Viajé a Miami, les mostré la película Vela a los dos y meses después nació una niña que le pusieron como nombre Vela. No soy el papá, pero soy el padrino. Invité a Vela al Senado de la República, ella nació en Miami, vive en Miami, tiene 14 años. Le dije, acompáñame para que saludes a los que van a estar presentes y quiero invitar a Vela para que la conozcan y salude. Hola, yo soy Bela. Es un honor estar aquí en el Senado de México. Yo soy mitad mexicana por mi mamá y mitad dominicana por mi papá. Estoy un poco nerviosa porque, o sea, o sea, you know. Pero yo tengo 14 años y hace un año mis papás me contaron una historia. Gracias a mi mamá y a mi papá. Gracias, padrino, por me enfuir en la decisión. Estoy aquí porque la vida vale y yo sé que hay muchos papás y muchas mamás que están dudando como mis papás también dudaron. Pero la vida vale y quería felicitarles a todos porque por el gran trabajo que ustedes hacen por defender la vida. Y gracias, padrino, por salvarme la vida.